MENSAJE DE SANTA FILOMENA GRACIAS POR VER GRACIAS POR COMPARTIR Comenzamos. Habla ya la santa. Querida alma, si permaneces conmigo, dejarás de concebir el cambio como un proyecto imposible. Te voy a guiar para que recuperes el interés por todas las actividades que antes te producían placer. Yo te daré las llaves para que abras puertas que te ayudarán a sentirte mucho mejor de lo que jamás te has sentido. Te llevaré a enfocarte en tus fortalezas personales y le daré un sentido a tu vida. El mundo experimenta una purificación dolorosa. Sin embargo, esto es necesario para que pueda darse el triunfo de la Madre Celestial. Yo quiero que recuperes la capacidad de dar y de recibir amor. Tú no tienes por qué afrentar los problemas solo, sola. Estando conmigo, puedes conjurar la ansiedad y la depresión. Puedo darte bienestar emocional y eliminar todo lo que acabe con la esperanza. Si no tienes esperanza, no te sentirás motivado o motivada para ir en busca de tus sueños. Yo aparecí en tu vida para devolverte el poder que te pertenece. Cuando te separas de lo que te apasiona, pierdes tu rumbo. El ahora es tuyo. Decídete a vivirlo conmigo. Yo soy Filomena, aquella que te ayuda a encontrar la calma, el medio de la tempestad. Mensaje recibido de la Santa por Gabriel. Gracias por ver. Gracias por divulgar. Salve Filomena, patrona de la juventud. Gracias. Gracias.